Bienvenidos a un nuevo video más de los chicos del barrio, hoy tenemos retos Vamos a empezar con retos en penales, Jova va a estar en la portería, siempre ha sido el portero Y los penales vienen con castigo, el que lo falle Los que vayan fallando van saliendo pero aparte al final van a hacer su castigo Y ya les voy a decir al ultimo que es No nos pusieron a alcanzar Tenemos de regreso al güerito, como anda el güerito después de anduvo por Estados Unidos va Andaba en Los Ángeles, California Porque como el es güero, al si lo dejan pasar pero no fuera uno de nosotros Porque no pasamos El Dami luego se ve bien, como de Las Vegas Usted donde es? Yo, este humildemente de Las Vegas verdad, pero ando aquí de paseo, viendo aquí como son los nopales, las ramas, todo eso Viniste a ver a la familia Si, porque si me habían platicado de que unas ramas, pero la verdad no estoy acostumbrado a ver esto Los nopales está hablando, muy ricos, si ya los probó No, no me gustaron No le gustaron nada, nada Como pura carne realmente Pasti, tu conoces los nopales Si Si, es que se dice mexicano Tu güerito conoces los nopales Tu Goku Son verdes con espinas Me lo voy a comer con chiles en vinagre Eso es todo Pasti Es que el Dami como es norteamericano, dice que no le gustó El primer tirador es Damián, si lo falla queda afuera y al final castigo con todos los que fallen Si Así es que, Damián, venga Damián acaba de dar el mejor ejemplo de como no cobrar un penal Ay, para los del San José, por favor Por si mañana hay penales Viene, ¿quién viene? Es que venimos a enseñar los pillones Pasti ¿Qué quieres, por la segunda? Tienele 15 Viene Pastillita Que ya entró a la secundaria Y les va a enseñar como se cobra un penal ¡Ay! Ahí se lo tratan de lloverito Viene Pacachuy La fallo Ah, perro Pacachuy Pues ya, ni modo Te unes a la fila de Damián Tú no le hagas caso al Dami Por hacerle caso Por hacerle caso Por hacerle caso Es que yo te quería acompañar ¿De quién eres? No es que lo fallo Viene el güerito Hasta la cámara Ahí está Ahí está Viene Pacachuy Es el güerito Unir con ellos Viene el Cuba El Cuba es un buen Buen cobrador de penales ¡Listo! No, yo no sé cómo No, yo no me hace hacer La batica Échale como Damián Échale Empezamos de cero Ahí está Viene el Chuy Salta, sentadilla Tres, dale Échale Eso sí, Damián Y saltas Cuenten tres Una Cuéntenle sus diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Má rápido Siete Ocho Nueve Y sale corriendo La falló La volvió La volvió a fallar Pero le pegaste mejor Que cuando va sobrio Tres Sale rápido Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Cuatro Cuatro Cuéntenle Corre 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 Otra vez Otra vez Pero ella la tiró al centro Y se fue para un lado Tierra las cámaras No, para si se comience Uno más fíjese Onde empieza Y ahí le No, no, no 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 Empieza A contar Vale Una Una Dos Tres Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Echale Siete Echale Ocho Echale Nueve Echale Y sale corriendo Pasti Pasti Dos Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Que sale Echale 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 Tres Tres Ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Lejó a Tres Que pasó Chuy No No me iba corriendo al lado contrario una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve guadalas y ella No se siente bien cabrón Yo quise correr de frente Dos, tres A la tercera ya se mareaba Ya subió Cinco Seis Y así queda el lleva Después de siete vueltas Así queda el lleva Después de siete vueltas Y era soleado Está muy complicado Lo que no entiendo es Damián Y como fue que corrieron Es que La cámara de nosotros iba para allá Pero tres como le daban para allá Tú reyesabas para este lado Damián porque se fue para acá Iba como corriendo con la vuelta Viene Chuy En la tercera ronda de penales Después de esta mariada que nos pusimos Sale Chuy dale No manche Viene Jova Tenemos Tenemos un balón de De béisbol El portero Tiene menos oportunidades Pero ahora si La pegó en el travesaño Viene el Jova Con su penal Se prepara Va a enfrentar al hombre araña Ah Bien cobrado Porque quisiera no he llegado Portero Se estiró todo lo que pudo Pero no Iba muy colocado ese balón Pero se estiró todo lo que pudo Dije ¿Qué va? Yo Este es un penal fallado Fíjense como no se deben de cobrar Aquí hablo despacito Para que no me escuche Dami Porque Sabe que lo voy a fallar Homero Que les dije Que les dije Que también nos ve Por favor Hay saludos para el gallo Ah si saludos para el gallo Se viene Son Goku Viene Son Goku Dale Son Goku Otra vez el portero Espérate 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 Faltan todavía tiradores Falta el Cuba Y el güero Viene Son Güerito Ese güero Ese güero Esa ya es falta Y no te dejan cobrar De penales O sea que tiran Y no puedes Ni una puta Viene el Cuba El Cuba últimamente Ha mejorado ¿Qué? Ya Ponte Ponte Hasta que acabó el torneo Por fin fue bueno Nomás porque sabe tirar Ya se cree Sí, sí Nomás En exclusiva El Cuba Le echó muchas caras En el torneo Nomás porque Tira con el E Con este panel Nos despedimos Y nos vemos Hasta el próximo video Si Pasti lo falla Le doy peso a todos Suscriptores Orale Si Pasti lo falla Peso para todos Tápalo 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 Porque tenéis Suscriptores Sale Vamos armada De aquí por así Tú vas a mandar Un saludo Para quien Para Majo Saludos para Majo Hasta Tabasco Hasta México Hasta México Estamos en México Estamos en México Pasti Tú a quien le vas a mandar saludos Tú Yoba A Leo Nuestro compañero De la CQ Saludos para Leo Su compañero De Pasti De Chuy Y de Yoba Que sigue el canal Saludos para mi tía Maru Saludos para su tía Maru Maru Chan Saludos también para Un saludo a Chabelo Saludos a Chabelo Que fue campeón Sí Y échale gañas Échale gañas Échale gañas Échale gañas ¡Ganas! 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 ¡Ganas!